Hoy se cumplen 10 años del crimen de Paulina Levos. Su padre Alberto encabezó un acto de homenaje junto a organizaciones políticas y sociales, además de la comisión de víctimas de la impunidad que encabeza. El acto se realizó en la plazoleta Miguelillo, el último lugar donde la joven estudiante de periodismo fue vista con vida por última vez. Alberto dijo que se siente más acompañado que nunca y reclamó por los 10 años de impunidad. Como hace 10 años estaba Paulina en esta vereda haciendo una vida normal como todas las jóvenes y que se transformó en esta situación de impunidad terrible y la otra emoción que tenemos es de una tristeza, de una pena infinita que a la pérdida de Paulina, a la desaparición de Paulina se suma la desaparición de verdad, la desaparición de justicia. Tenemos emociones de mucha pena porque en pleno Ciro 21, ustedes pueden ver acá como compañeros de la comisión de familiares de víctimas de la impunidad, han ido sumando las pancartas de rostros de jóvenes que han sido asesinadas en nuestra lucha, que no es solo por justicia para Paulina, es para que no se sigan sucediendo estas situaciones de impunidad y lamentablemente se repiten y se repiten. Levos consideró que el caso de Paulina destapó una serie de reclamos por casos impunes, donde las víctimas en su mayoría son jóvenes y apuntó sus críticas a los gobernantes. En cuanto a la situación de la causa judicial central, por primera vez dijo que se tramita lentamente. La causa de Paulina está lenta, miren, hay un condenado a 5 años de cárcel, que es el comisario García, que era jefe de la comisaría de Raco por encubrimiento agravado, hace más de 2 años que sufrió la condena y resulta que está libre por esos vericuetos leguleyos. Está el pedido de juicio oral para el fiscal Albaca, el pervertido Albaca, y ahí está también lenta la causa. Está el pedido de juicio oral para el que era secretario de Seguridad de la provincia de Ilela, para el que era jefe de policía Hugo Sánchez, el subjefe de policía Nicolás Barrera, el jefe de la Regional Norte, el comisario Ebrito, y también yo le estoy exigiendo a la justicia que acelere los tiempos. Yo quiero destacar... Gracias. Gracias.